Usted está escuchando Ojo Avisor con la almiranta de jefa Carmen Meléndez. Aquí seguimos, llegó nuestra viceministra de la suprema felicidad, nuestra viceministra Carolina Sestari, que como le estaba diciendo, ya me entregó novedades y dijo que duró casi hasta las 4 de la mañana en la calle, pasando revistas. Nosotros no queremos a nadie en la calle, ni adultos, ni adolescentes, y mucho menos niños, ¿verdad? Mucho menos niños. Entonces, bueno, estamos en un plan de reforzar la misión negra hipólita, de reforzar todas las misiones de nuestros jóvenes, de nuestros niños, para ir avanzando en lo que es que toda esa gente que tenga vulnerabilidad, alto riesgo en la calle, estén protegidos por el gobierno. Carolina, bienvenida. Mira qué sorpresa. Y estamos interactuando con el Estado Lara en un refugio, ¿verdad? Un refugio allá en la Escuela Nacional San Vicente, con estos problemas de la lluvia. Tenemos familias que quedaron sin nada, pues. Nuestra profesora Mirna Vies, de la zona educativa, ella está activada con espacios en las escuelas que teníamos disponibles, porque no está afectando a nuestros niños, las clases de nuestros niños, sino en espacios, ¿verdad? Cuando uno es solidario, uno busca el espacio para estar. Y tenemos allá más de 10 familias conformadas por niños, adolescentes y adultos. Yo lo estaba escuchando. ¿Tú venías escuchando? Claro, venía escuchando y venía volando, porque no quería perderme a estar aquí en su programa. Porque además, sea almirante, que bueno, la seguimos mucho, porque nos está dando, como usted decía, pues, un reporte de todo lo que hace el despacho de la presidencia. Como usted dice, saludo a Mirna Vies, camarada con la que estamos haciendo un trabajo bien bueno en las escuelas del Estado Lara, donde estamos distribuyendo el material de formación del Movimiento de Teatro. Casi 300 escuelas están ya en el Estado Lara, incorporadas al Movimiento César Regifo. Y ciertamente estuvimos hasta las 4 de la mañana recorriendo algunas zonas del Distrito Capital. Como usted bien sabe, nos ha instruido en la elaboración de rutas, donde sabemos que pueden haber ciudadanos en situación de calle, bien sean niños o adultos, pues, estamos reforzando la misión heripólita, estamos reimpulsando la misión Niñas y Niños del Barrio, y pues, estamos haciendo recorridos diurnos y nocturnos. Anoche rescatamos a varios compañeros, y de verdad que, fíjense, una cosa maravillosa del Comandante Chávez. Cuando le dábamos la mano, vente con nosotros, nos hablaban de la Constitución. Nos decían, claro, dentro de todo el tema que ellos están manejando, o sea, ¿por qué no me puedo quedar aquí en la calle? Dime cuál es el artículo de la Constitución que me lo impide. Yo tengo derecho. Nosotros, imagínense usted, con todo ese amor que nos inculcó Chávez por los más vulnerables, por todos esos invisibles de la historia, pues, bueno, aquellos. Y, bueno, mire, no hubo uno que se quedara en la calle. Y vamos a seguir como usted nos lo ha instruido y como el presidente Nicolás Maduro nos lo ha dicho. No puede quedar uno en la calle. Hasta que no hayamos recogido a todos aquellos seres humanos, que por las circunstancias que sea, estén en la calle, nosotros no podremos dormir tranquilos. La solidaridad, como usted bien expresa, cuando nos referimos al Estado de Lara, es compartir lo que tenemos. Esa es la solidaridad. Si hay algún espacio que alguien pueda prestar para esto, lo vamos a hacer. Y justamente por solidaridad es que nosotros, bajo la instrucción que nos dio el presidente, hace este domingo eran 14 días, de concentrar los esfuerzos de las misiones en los nuevos urbanismos, parroquias priorizadas y corredores de barrio nuevo, barrio tricolor, el despacho de la presidencia bajó su mando, convenció en el Distrito Capital a asumir todos los nuevos urbanismos que están en nuestra ciudad, en Caracas. Son 108 en total. Hicimos el llamado a todos, mi almiranta acudió cerca del 60% y de verdad con mucho entusiasmo y motivación digo, y con mucho optimismo, que el próximo martes estamos nosotros instalando 455 puntos en 51 urbanismos de la misión Niñas y Niños del Barrio con el programa de alimentación. Quiero decir que a partir del día martes, del día miércoles, porque el despacho del día martes, vamos nosotros a distribuir 22 toneladas de alimentos, donde van a estar ubicadas en estos 455 puntos que están distribuidos en los 51 urbanismos, quiero decir que en cada, en las mallas por ejemplo, tenemos un urbanismo que tenemos 372 niños, ahí van 13 casas de alimentación para los niños de la misión Niñas y Niños del Barrio. Cada, son 13 compañeras, 13 equipos que se han comprometido, que prestaron su casa, su cocina, sus ollas, sus utensilios para darle alimentación, cada punto esté estimado que alimente a 25 niños, con todo lo que tenemos en nuestra gastronomía criolla, jojoto, yuca, batata, proteína, pollo, con todo, además que saliendo cosas maravillosas y por supuesto combatiendo la guerra económica, diciéndole no a aquellos que quieran acabar con los años de la revolución bolivariana. Así es Carolina, de verdad que... Yo estoy muy entusiasmada, yo estoy así feliz, yo creo que llego porque... Ay, esa es la primera fase, mi almiranta. Después de la alimentación vamos con el programa de reglación, con César Regifo, después vamos a hacer la repolitización de esos espacios, porque son espacios, ellos son sujetos de atención de la revolución bolivariana, y más nunca un compatriota nuestro que sea sujeto a la revolución puede perder la fe en nosotros. Claro, eso es, mira, la esperanza, la esperanza de un pueblo, ¿verdad? Un pueblo, este gobierno socialista, revolucionario, aquí estamos, es trabajando, no descansamos Carolina, y tu emoción me la transmite, ¿no? Porque yo quisiera estar contigo en todos esos espacios, pero tú sabes... No, usted está conmigo, yo la llamo en la madrugada. Bueno, pero yo digo físicamente, ¿no? Estar allí, yo estoy pendiente de todo, de todo lo que, bueno, estamos sirviéndole aquí a nuestro presidente con todas sus actividades, con todo, preparando las cosas, que todo salga bien. Y aquí, bueno, uno cada día se motiva más, porque nuestro presidente es un guerrero que está allí dando el frente, batallando, batallando, y mire, uno lo ve, lo ve con esa fuerza que él trabaja, que hace las cosas, bueno, uno no puede ser menos, uno tiene que hacer más, yo decía, el presidente lo hace, ¿qué nos queda para nosotros? Y ese tiene que ser el ejemplo para todo en estas luchas, en estas batallas que estamos viviendo y que estamos venciendo, como dice. Vamos de victoria en victoria, poco a poco, quirúrgicamente actuando, pero protegiendo a nuestro pueblo, que es lo más importante, el amor a nuestro pueblo. Y eso que, el operativo que hiciste anoche, pero que lo estás haciendo todas las noches. Todas las noches. Todas las noches, ¿verdad? El que esté por allí, que esté vulnerable, que esté corriendo peligro. Y como decían ellos, que me sorprende, ¿qué artículo de la Constitución dice que me tengo que ir contigo? Bueno, y es convencerlo, ¿verdad? Y es convencerlo, porque nosotros no queremos a nadie, a nadie en situación vulnerable en la calle. Fíjese que yo era una experiencia con una chica, Mariana. Mariana estaba en la Avenida Ordaneta. La tomamos y entonces Mariana le decimos que se venga y ella dice que no. Entonces conversaba con nosotros, nos daba unos argumentos, además tan válidos, ¿no? O sea, mi familia me echó por la calle porque yo no sirve. Yo, no, tú sí sirves. Y era esa lucha, no, que sí, que no. Y la fuimos convenciendo y trayendo. Me decía, bueno, ok, yo me voy, pero yo me monto en el carro, pero no lo aprendes. ¿Cómo no? Nos la montamos en el carro y fuimos llevándola poco a poco, hasta que empiezan, de verdad, como usted dice, cuando me recuerdo, hablábamos anoche. ¿Qué artículo me lo empiezan? No, el artículo dice que tengo que estar en un estado social de derecho y justicia. Yo no puedo permitirme, como venezolana, verte que estás durmiendo en la calle y no hacer nada por ti. Tú eres hijo mío, tú eres hermano mío. Y pues con los argumentos que nos da el amor, que nos da la revolución, que nos da estos 17 años de alcanzar la victoria ante circunstancias adversísimas, pues ahí alcanzamos también victoria con toda esta gente. Esa es, Almilanta, la diferencia de un gobierno revolucionario y de cualquier gobierno del mundo. No podemos hablar de ninguno, pero vemos los desahucios, por ejemplo, en España, cómo echan a la gente a la calle y el gobierno, pues bien, gracias. No le importa que su pueblo lo echen para la calle, dormir en las plazas, situación de drogas, etcétera, alcoholismo. Y cómo vemos a un gobierno revolucionario trabajando, buscando a las personas, viendo por qué están en esa situación, indiferentemente de la situación, poder traerlos y llevarlos a una mejor vida, que no puedan estar allí en las calles pasando hambre, pasando frío y atendiendo. Eso lo hace un gobierno revolucionario bolivariano como el del presidente Nicolás Maduro. Bueno, así, mira Carolina, y aprovechando, ¿no? Cuando yo estaba ya en Lara, en la campaña, ya ejerciendo nuestro trabajo como diputada en el Estado, yo quiero agradecerte aquí públicamente, ¿verdad? Y que en el Estado Lara está en sintonía total de todo ese apoyo con el Viceministerio de la Suprema Felicidad para nuestro pueblo de Lara. Yo quisiera que tú dijeras aquí, ¿quién es la persona en el Estado Lara? ¿Quién ha trabajado allá en el Estado Lara? Y que esto que estamos haciendo en Caracas, tenemos que hacer en todos los rincones de Venezuela, ¿verdad? Es correcto. Y que en el Estado Lara nosotros no queremos ver a nadie en la calle, ni adulto, ni joven, ni niño. Y tenemos que continuar con todo el territorio nacional ese trabajo. Es correcto, fíjense. Nosotros allí cuando usted estuvo en el Estado Lara, pues estuvimos muy activos con la misión Niños Jesús y todo el tema de la salud sexual y reproductiva y el embarazo adolescente. Allí apoyamos con todo lo que es el tema. Primero la sensibilización hacia el tema. Ya una vez que tenemos nosotros a las adolescentes que están gestando, ya nos queda protegerlas, educarlas y formarlas para que de ahí en adelante pues no asuman la sexualidad de manera responsable. Nosotros tenemos en el Estado Lara la Fundación del Niño Simón como estructura organizativa para que todas estas necesidades se canalicen por ella. Allá tenemos un equipo de trabajo. Primero pues el suyo, que lo tenemos ahí articulado con la Fundación del Niño Simón. Está la compañera Berta Lara, que es directora de la Fundación y todo un equipo que se está moviendo a lo largo de este maravilloso de Barquisimeto, que es una belleza y siempre uno quisiera como echarse para yo un viajecito. Fíjense, allí en la... Vamos para Cubiro, para Cubiro. ¿Tú conoces Cubiro? No lo conozco, conozco. Mira, que se parece a la colonia Tobar, hace frito, sabroso, se come fresa con crema también en el Estado Lara. Ayer estuvimos con el doctor de la Garuseña, el doctor Aponte. Piña. Piña. El doctor Piña. El doctor Piña. Apoyándolo y lo seguimos apoyando pues con todo lo que es el material, el insumo, para que siga llevando adelante. Sí, allá la Mesa de Salud, bueno, ha sido un éxito. Sí, sí. O sea, todos los miércoles se reúne la Mesa de Salud, que lo lleva nuestra compañera Linda Amaro, los hospitales del Seguro Social, el Hospital Militar, el CEFAR, el doctor Piña de la Caruseña y todos los directores de los hospitales del Seguro Social y eso. Y haciendo la distribución de los medicamentos ambulatorios por ambulatorios. Eso se está coordinando con la Mesa de Salud y ya llevamos, ya se cumplió un añito de la Mesa de Salud y tenemos, ¿verdad? Todos nuestros consultorios, todos nuestros, en todos nuestros municipios, nuestros caseríos. Allí llega la Mesa de Salud con la distribución de los, de los, de las medicinas. De la medicina y de los insumos. Y hoy justamente estamos con la misión Niños Jesús como parte de la abordaje de estos nuevos urbanismos, además dando respuesta efectiva. El presidente nos hablaba de la agenda ACA, agenda concreta, acciones concretas en la agenda. En todo caso, estamos hoy en el hospital universitario colocando los implantes anticonceptivos. Ayer tuvimos una reunión con la directora del hospital universitario. Con Antonieta. Con Antonieta, con el doctor Sardiña. Con Pedro Gutiérrez y Carlos Sardiña. Ajá, tuvimos una reunión con el teniente, con el capitán Escalona. Allá no se quedó con el teniente Escalona, con el capitán Escalona, una instrucción que nos dio nuestro presidente para habilitar allí en el hospital universitario todo lo que tiene que ver con la especialidad. Colonoproctología. Sí, ese es, el nombre es difícil, ¿verdad? Sí. Colonoproctología. Es correcto. Colon, recto, sí. 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 Colonoproctología. Bueno, que hay que, la formación, pues para la formación, para esa especialidad, se necesitan ya médicos, especialistas, cirujanos, después que hacen cirujanos pasar para esta especialidad que es necesaria. Tenemos mucha gente sufriendo de esta enfermedad y que hay que buscar profesores hasta de otros países, junto con nuestro querido doctor Sardiña, para ir formando, ¿verdad?, formando cirujanos en esta especialidad que lo sufren hasta niños, adolescentes, niños, bueno, niños no tanto, pero adolescentes. Adolescentes, pero que es una cosa, antes que era muy raro, ver un adolescente con problemas de hemorroides, de colon, de recto, y esto ocurriendo, viene, se viene incrementando esa dermatología, certamente. El presidente está preocupado y vamos actuando de una vez, ya, ya, la, la, la directora, este, Antonieta, Antonieta, ayer tuvimos como unas dos horas reunidos, este, tratando del tema, porque cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a nivel nacional, formando médicos cirujanos en esta especialidad. Bueno, William, mira, aquí no están haciendo señas, pero yo creo que nos vamos a robar unos minuticos más. ¡Ojo a visor! Prendan la luz, que es diciembre, son las dos, se abran la puerta, todo se despierta con la Navidad, mi parranda está mirando cómo se abre. Por lo importante del aniversario número tres, que vamos a conmemorar de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Quiero enviarle un saludo revolucionario a todo ese pueblo que colma la avenida Urdaneta, que está plenando todas las calles hasta la Plaza Oliar y más allá, sin convocatoria. Ese es el pueblo que quiere paz. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Adelante, Diosdado! Compañero Nicolás, este pueblo está restiado, está restiado con esta patria, está restiado con usted y nosotros los que cumplimos funciones de liderazgo, estamos obligados a estar ahí en la calle con este pueblo, todos, cuando se toca o cuando toca defender la patria y defender la revolución, nos vamos a la calle todos a defender la patria. Gracias por sus bendiciones, por su amor, por sus abrazos, por sus besos. Comandante Chávez arrancó lo que es la titularidad de la tierra urbana para nuestro pueblo en el país y ya a esta altura le hemos metido una aceleración tremenda. Hemos entregado 716.384 títulos de tierra urbana a comunidades de toda Venezuela. Igualmente, al día de hoy, estamos entregando la vivienda un millón, 193.892 viviendas, llave en mano, a un millón, 193.892 familias, una guarapa. Así que esta gran misión, que no moja pero empapa, y que va cubriendo corredor, barrios, comunidades, poco a poco, poco a poco, poco a poco, con amor, hoy entrega en el Junquito 110 viviendas para 110 familias, para 110 hogares. Adelante, compañero Daniel Aponte. Gracias, presidente. Muy buenas tardes desde acá, desde la turística y combativa Parroquia del Junquito. Y como ya estamos en Navidad, presidente, le tenemos una sorpresa a usted y a todos los que nos ven a esta hora, una consigna navideña. Tum, tum, ¿quién es? Gente de paz. El pueblo del Junquito restiado con Nicolás. Tum, tum, ¿quién es? Gente de paz. El pueblo del Junquito restiado con Nicolás. Así es, presidente. Con esta alegría, con este amor, recibiendo la Navidad, el pueblo del Junquito. Le damos las gracias y que sigan así, presidente, con sus ministros en la calle, en las comunidades, para que vean que esto sí es posible en revolución. Para que proceda a inaugurar esta tercera planta de mortero húmedo y a explicarle a todo nuestro pueblo las funciones y la articulación de esta planta con los corredores de nuestra capital. Adelante. A través de esta planta de mortero húmedo nos vamos a beneficiar los corredores, Alí Primera, Cota 905 y todas las comunidades aledañas. Aquí estamos, señor presidente, dándole respuesta a nuestras comunidades, porque mientras la oposición nos ataca, nos ataca y nos ataca, nosotros le damos respuesta con trabajo, trabajo y más trabajo. La gaita del Zulia, adelante. Realmente estamos muy emocionados, son múltiples las emociones, nuestro corazón se infla porque estamos cargados de alegría, de gozo, de ver este sueño consolidado. Gracias al señor presidente, a nuestro gobernador Arias Cárdenas, por conocer este proyecto y brindarnos ayuda y permitir que este sueño hoy se haga realidad. Les estoy entregando la sede del edificio La Francia en la Plaza Bolívar y voy a aprobar 1.563 millones de bolívares para que culminen sus obras de adecuación, readecuación y sea una sede escuela. Le envío un beso al pueblo de Venezuela y las gracias por tanto amor, por tanto apoyo, por tanta compañía. Hoy hemos celebrado por lo alto el tercer aniversario de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Ha vuelto a triunfar la paz en Venezuela. Gracias, gracias y mil veces gracias. Que Dios bendiga la patria venezolana. Hasta la victoria siempre. Ojo Avisor Bueno, aquí continuamos con este Ojo Avisor número 33. Caterin, siguen en línea, ¿verdad? Yo, como llegó la viceministra de la Suprema Felicidad, nos emocionamos. A uno le emociona todo lo que es de esa protección al pueblo, de lo que se está haciendo, dónde estamos llegando, hasta el último por allí, que esté escondido por allí, hasta en la calle, con un problema médico, pues. Porque la mayoría que nosotros encontramos en la calle, vulnerables porque tienen un problema médico, ya de, bueno, todas las patologías que existen, que ellos se van allí y se buscan, que si nadie los quiere, que están abandonados, X motivos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, uno se emociona, voy a escuchar que, bueno, mucha gente ha atendido el llamado, vamos a llevarlo, vamos a refluyarlo. Y los vecinos de la zona adyacente nos llaman, porque, como usted bien sabe, y andamos todos en la calle, nuestros teléfonos son públicos, son para el que necesite de nuestra mano, nos llaman. Mire, vente para acá que estoy viendo esto, Carolina, llaman a Perales. Usted misma nos dice, Carolina, pendiente. Entonces, tenemos que continuar como una red de solidaridad con todo nuestro pueblo. Mira, Caterina, estamos en línea. Sí, almirante, aquí estoy escuchándola. Bueno, aquí nos emocionamos todos. Es que con lo que es de atención y protección a nuestro pueblo, que es la primera línea estratégica de nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, nosotros nos emocionan, pues, que estamos trabajando, que estamos actuando, que estamos con esa agenda de acción inmediata para resolver los problemas. Nuestro presidente siempre nos dice, tenemos que accionar inmediatamente y obtener resultados, ¿verdad? Resultados de beneficio para nuestro pueblo. Ajá, ¿qué más teníamos por allá, Caterin? Porque aquí te quitamos unos minutos, yo también le estoy quitando los minutos a Radio Miraflores, la voz de la verdad. Pero yo creo que el que venía después en la parrilla, no teníamos aquí a nadie que nos estaba obligando, sino era a escuchar lo que estaba en la programación. Pero yo creo que esto es más importante, lo que tenemos aquí, que llegó la viceministra, que nos está entregando novedades. Ahorita acaba de entrar nuestro compañero, el comandante, el comandante Pérez, ¿verdad? Pérez Suárez, antes estaba en la fundación Pueblo Soberano y que se fue a cumplir misión en Venezuela Productiva. Y bueno, este muchacho, ¿verdad? Como todo, un combatiente formado por nuestro comandante Chávez con la misión Pueblo Soberano, ahora se va a cumplir otras misiones. Así no lo decía nuestro comandante Chávez. Yo me acuerdo que yo estuve aquí en el Palacio del 2000 al 2003 y me envió a cumplir otra función y me dijo, la patria primero. Me dijo, me duele que te vayas de mi lado, pero la patria primero. A cumplir función en otro. Y así uno está como un soldado. Donde ordena el comandante en jefe, allí vamos, ¿verdad? Si nos toca ir mañana a cumplir otra función y es la tarea que tenemos que cumplir, no importa. Donde sea. Esto no es cuestión de cargo. Esto es cuestión de revolucionarios que quieren a la patria, que quieren al pueblo, por amor al pueblo. Y por amor al pueblo, nosotros cumplimos todas las funciones. Así que bienvenido, Pérez Suárez, aquí a compartir. Pérez Suárez viene para acá porque nosotros tenemos el Plan Lara. Y como este es el ojo avisor del Estado Lara, este programa del Estado Lara, no importa donde estemos, entonces yo siempre, cuando me levanto, empiezo a llamar. Llamé a Nelson Torcate, después iba a llamar a Eli Colmenares, que tengo pendiente la llamada con Eli Colmenares. Llamé a Pérez Suárez, cómo estamos con Venezuela productiva, con el Plan Lara. Bueno, y vino a entregarme el informe, pero yo quería que Pérez Suárez, sin comprometerse con él, nos diera un saludo, que es un muchacho batallador, que está dando el ejemplo. Hemos hablado y hemos hablado de los sueños del comandante Chávez, de los sueños de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, y que tenemos que cumplirlos. Somos un solo equipo revolucionario trabajando. Así que, Pérez Suárez, le dan un saludo. Estamos con el pueblo del Estado Lara, y estamos aquí, pues, compartiendo en la Casa del Pueblo Radio Miraflores la voz de la verdad, con nuestra verdad, con nuestra verdad, y que somos leales a ese sueño del comandante Chávez y los sueños de nuestro presidente Nicolás Maduro, que aquí está un equipo cumpliendo, cumpliendo con esa protección al pueblo. Adelante, Pérez Suárez. Gracias, mi admiranza. Te sorprendí, ¿verdad? Sí. De verdad, halagado. Y, bueno, un placer encontrarme aquí en los espacios de Radio Miraflores la voz de la verdad, dirigiéndonos al Estado Lara en esta ocasión. Y, bueno, antes de que usted fuera designada como ministra del despacho, usted preocupada y atendiendo lo que son esos sectores del Estado Lara que han sido vulnerados, usted nos hizo llegar unas peticiones, unas solicitudes de varios rubros para atender y mejorar la calidad de vida a esos compañeros del Estado Lara. Nosotros hoy venimos a entregarle las acciones tomadas en poco tiempo con respecto a la atención a esos compañeros. Y, bueno, como usted nos lo indica, mi almirante, hoy me encuentro ocupando esa nueva tarea en Venezuela productiva, tratando de esforzarnos en llevar de la mano del comandante en jefe a esos sectores que, por tanto tiempo, estos productos, estos beneficios, les ha sido difícil adquirir. De la mano suya, mi almirante, de la mano de nuestro comandante en jefe y de la compañera Carolina Sestari, que, bueno, hemos tenido varias batallas conquistadas, cuenten con todo el apoyo de Venezuela productiva y a medida que se vaya consolidando un mejor espacio logístico, una mejor trayectoria para poder hacer llegar de la mejor manera todos esos rubros y todos esos artículos a nuestra población. Así es, Pérez Suárez. Bueno, y allá desde Lara tenemos a Caterina, porque nos dicen, estamos puro escuchándolos. Caterina, cuéntanos, ¿quién más se encuentra allá que nos quiera dar un mensaje, testimonio de todo lo que estamos hablando en el día de hoy y que estamos atendiendo? Pues esa protección al pueblo, al pueblo vulnerable, que quedó afectado por las lluvias y que estamos atendiendo inmediatamente, articulando con todas las instituciones. Nosotros somos esperanza, somos vida, somos alegría. Así es, entonces yo no... Somos Chávez. Yo no... Eso fue lo que nos impregnó, Chávez, ¿verdad? El amor por el pueblo. Y nosotros tenemos que estar repartiendo amor a nuestro pueblo. Y un gran optimismo. Chávez fue el gran optimista de la historia. Chávez, ante cualquier dificultad, me dio una oportunidad para hacer el compositivo. Bueno, estamos conmemorando tres años y ocho meses. Hoy es cinco de noviembre de la partida física de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Cuarenta y cuatro meses, mire, ya lo tenemos. Mira, mira la vista. Mira la montaña, ya está. Y Radio Miraflores tiene la conexión directa con nuestro comandante Chávez. Allí lo tenemos a la vista, inspirándonos cada día más por ese trabajo y por ese legado que él nos dejó. Bueno, Nelson, Catherine, nos estamos despidiendo. Yo no quisiera despedirme de allá, del Estado Lara, porque aquí, bueno, nos están dando unos minutos más. Pero yo quisiera escuchar a nuestra secretaria del partido, si está todavía allí, para que nos dé un balance de todo el despliegue que hizo nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Lara ante estas dificultades de las familias afectadas por la lluvia. Si está Jean Kelly, la quisiéramos escuchar, porque va a decir que la dejamos de última. Pero está allí Jean Kelly, Catherine. Sí, 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 está aquí, ella va, hace cosas allá afuera y regresa, aquí está Jean Kelly. Bueno, que nos dé un parte de lo que, como secretaria del partido, ¿qué ha hecho el partido en este despliegue de solidaridad con nuestro pueblo afectado? Pues sí, en efecto, hace dos días estuvimos por instrucciones de usted, almiranta, como madrina del Estado Lara y nuestra coordinadora del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado. Reunimos en conjunto con las instituciones del Estado, las instituciones revolucionarias, armando un plan de despliegue por todas estas solicitudes que nos ha hecho nuestro pueblo larenco. Lo hicimos en efecto en Santo Domingo, en Río Claro, estamos con el equipo territorial también allá en Ordaneta, en Buenavista, compañero Norberto Palmera con un despliegue con el alcalde ladino allá en Ordaneta, atendiendo a las 26 familias que fueron afectadas por la lluvia. Hemos estado todo el partido en pleno de los diferentes espacios, con el sistema de misión y las instituciones que nos acompañan en este despliegue atendiendo a nuestro pueblo. Somos pueblo, seguiremos siendo pueblo y estamos con el pueblo de corazón. Más allá de esa ayuda, como lo decía la compañera Mariela, la ayuda institucional es de corazón porque ese fue delegado al comandante Chávez. Ahí estamos, estuvimos atendiendo a los niños, comunidades que, como lo dijo al inicio del programa, a la señora, familias que no se quieren salir de sus hogares, pero que están en condición de riesgo y no podemos permitir que sigan allí. Y hoy estamos reivindicando, buscando esa ayuda social a través de nuestras misiones y grandes misiones, como lo es la misión vivienda. Ya hicimos el censo de todas estas familias, se están atendiendo, abordando las familias. Tenemos 10 familias con 42 personas, 22 niños atendiéndolos acá, en este refugio, que humanamente estamos atendiendo con educación y todos los sectores que hacen vida. Pero sobre todo, siguiendo instrucciones, nuestro presidente Nicolás Maduro y esa fuerza, digamos, de corazón que tenemos con nuestro pueblo. Además de eso, es importante resaltar que hemos estado teniendo apoyo de todas las instituciones y nuestras VCH y CLP han estado integrados. Acá tenemos la VCH del sector Santo Domingo, tenemos nuestra VCH de acá, de San Vicente, nuestro CLP, que nuestras estructuras en pleno están dedicados en los centros de acopio, haciendo el llamado a todo el pueblo larense para que se sumen y tributan a las donaciones, ciencia de ropa en buen estado, de comida, además con nuestra reserva activa de la Unión Cívico-Militar. Hemos estado con la Guardia Nacional, la Guardia del Pueblo, hemos estado con la Policía Nacional Bolivariana, PDVSA, EMOCA, Moral y Luz, Educación, en fin. Todo el gobierno revolucionario desplegado en el estado de Larense, atendiendo cualquier situación de emergencia que se presente y el partido. Día, noche y madrugada en despliegue con nuestra gente, con nuestras estructuras desplegadas en todo el territorio de Larense. Muy bien, Ginkiel, un reporte rápido en menos de tres minutos y, bueno, muy concreto. Yo quiero felicitar a todo el partido, en todas sus estructuras, las estructuras de base, las VCH, las CLP, todos los enlaces parroquiales, las estructuras municipales, las parroquiales, todos abocados a atender a nuestro pueblo. Y aquí me hace Carolina Seña, ¿dónde están los aplausos? Los aplausos para nuestra gente, ¿verdad? Para nuestras VCH, las estructuras que están allí en la base, los consejos comunales, las comunas, todo el mundo trabajando por nuestro pueblo. Así que nos despedimos del estado Larense ya con el pase, pero continuamos con Ojo Avisor porque nos dieron cinco minutos más. Pero muchas gracias, agradecida eternamente por ese trabajo a todos los equipos, a todas las instituciones, a Corpolara que está allí al frente presente, a Transbarca, al Ministerio de Transporte, a Inmoca, ¿verdad? A Inmoca, Raúl, el proyecto rápido porque tenemos que resolver, ¿verdad? En tiempo real y resolviendo, armando los proyectos, a la profesora Mirna, a todo el pueblo larense que nos está escuchando a través de todas las emisoras que están encadenadas, pues, allá en el estado Lara para escuchar su Ojo Avisor. Tenemos que estar atentos, alerta, alerta con todo, ¿verdad? Ante cualquier amenaza que se nos presente para descubrirla y neutralizarla a tiempo. Así que quiero despedirme del pase con Caterine Caripá y todos los que participaron desde allá. Vamos a estar pendientes, atentos, aquí. Bueno, a mí me acompaña la viceministra que ya está tomando nota de todo lo que dijo Jim Kelly, de lo que dijo Caterine. De lo que dijo para mandar allá la fundación a la Escuela Nacional San Vicente. Bueno, quiero aquí, bueno, sigan escuchando, yo sé que me están escuchando por allá. Desde el pueblo del Tigre denuncian el abuso de los propietarios de las panaderías. Solo venden pan a las 12 p.m. y 5 p.m. para generar cola y con sobreprecio. Ya aquí a nivel nacional es una instrucción, es una instrucción. Las panaderías tienen que vender a toda hora pan, ¿verdad? Ellos ponen horarios así para poner bravo a nuestro pueblo, ¿verdad? Exactamente, para generar cola. Generar cola. Hay gente que ya automáticamente hay pan así normal y se ponen a hacer la cola porque le están induciendo psicológicamente a nuestro pueblo, afectando psicológicamente de que tienen que hacer la cola. Bueno, hay todas las autoridades, hay que citar de una vez a esas panaderías, o sea, los dueños de la panadería que vayan a ver por qué hacen eso. Y eso tiene que haber pan todo el día. Aquí se le está el gobierno, ¿verdad? Que la harina llegue a tiempo y viene en ruta. Se la está garantizando, Demelante. Y viene en ruta harina desde Rusia, desde Bielorrusia, de todos lados los países aliados que están apoyando con nosotros porque esta guerra económica la vamos a ganar. Y el que esté perturbando a nuestro pueblo con las colas, allí va a ser citado por los organismos de seguridad para ver por qué lo hacen. Por qué lo hacen. No lo vamos a permitir más, ¿verdad? El abuso con nuestro pueblo. Así que, atentos. Ya vamos a enviar para allá, para el Tigre, de que vean qué es lo que está pasando en esa panadería. Inés Santaella desde Puerto Píritu, Almiranta. Felicitaciones y que Dios y la Divina Pastora le den mucha vida y salud para que continúe dándole esperanza al pueblo. Al lado de nuestro presidente Maduro, como lo hizo al lado del Comandante Supremo. Gracias, Inés. Así vamos todos. Camaradas, sigan adelante consolidando la patria soberana y manteniendo vivo el legado del Comandante Eterno Hugo Chava al lado del presidente Maduro. Carlos Granda. Jesús Pupo denuncia que las panaderías quieren hacer lo que le da la gana. No quieren vender los panes a precios justos en el estado Vargas. Fíjense. Otra vez, las panaderías. Atentos las autoridades. Para allá vamos. Cuando lleguen, tum, tum. ¿Quién es? Ya saben quién es. Ajá. Saina Sierra de Varinas solicita ayuda para los CLAT en Varinita. Hace dos meses nos llega la distribución de las bolsas. Nos vamos a articular inmediatamente con nuestro ministro de Alimentación, con nuestros CLAT, con Freddy Bernal, con el Estado Mayor de los CLAT. Vamos a solucionar. José Borges solicita apoyo para que le otorgue la pensión. Manifiesta que es una persona con discapacidad. Inmediatamente le estoy dando aquí a Carolina Sestari. María Sequera envía saludos al programa desde Maracay. Excelente programa. Un saludo, María Sequera. ¿Será familia de Raúl? Bueno, vamos a ver. Nancy López, almiranta. Quiero felicitarla por su programa radial. Necesita ayuda para la pensión de vejez. Tengo 58 años. He estado en Suárez. Estoy... Bueno, ahí está. Aquí está la viceministra de una vez. Menos mal que uno tiene allí para actuar inmediatamente. Sí, señor, ya vamos a llamar. En tiempo real. Aquí tenemos otros mensajitos. Ah, no, este ya lo leímos. Ajá, de María Sequera. María Perales, Lara. Solicito ayuda para mi hermano de 75 años. Está en Islao Perales para una pensión de vejez. Mi hermano es hipertenso. Gracias, almiranta. María, aquí tenemos a la viceministra al lado, pues, que de una vez está accionando. Adriánes Gamboa, desde Maturín, en Monaga. Solicita Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para reparar su hogar. Bueno, ya vamos ahí con el equipo de Quevedo. Para de una vez, allá desde Maturín. Quienes llevan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para que de una vez vayan a visitar a la señora. Gabriel Rosario, desde Trujillo. Solicita ayuda para un empleo fijo en el Ministerio de Educación. Agradezco su ayuda, que Dios y la Virgen la cuidan. Bueno, aquí vamos, articulando con las instituciones. Gracias por todas esas llamadas, esos mensajes de solidaridad. Aquí estamos trabajando, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro. Y vamos, el contacto con el pueblo. Por eso tenemos un programa los martes. Y ayer el presidente dijo, hay que ampliar el programa, hay que ampliarlo. Porque uno hace un programa de una hora y no alcanza. Mira, aquí llevamos dos horas y media. Y todavía nos falta. Porque uno se emociona aquí, cuando empieza a interactuar con la gente. A escuchar a nuestro pueblo. A escuchar allá en el Estado Lara. Porque este es el programa del Estado Lara, de Ojo Avisor, que no lo vamos a abandonar. Aquí la madrina no abandona a su Estado Lara. No lo va a abandonar jamás. Y con nuestro diputado, nuestro... Ah, mira, pusieron un aplauso. Mira, ya están allí. Y nuestro diputado William Lara, ¿verdad? Que agarró el curul, ¿verdad? Y está allí desde la Asamblea Nacional, apoyando al Estado Lara. La voz del Estado Lara en la Asamblea Nacional. Nuestro diputado William Hill, que lo ha hecho un tremendo trabajo. Y aquí, bueno, estamos articulando Plan Lara, Plan Lara. Aquí los diputados del Estado Lara vienen para acá, nos reunimos. Estamos en conexión. Jim Kelly, tenemos que hacer la videoconferencia con las estructuras del partido. Y bueno, aquí estamos comunicando todo. Lo importante es que cada quien esté cumpliendo su rol. Esté trabajando en lo que le corresponde. Qué coordinación lleva en la estructura del partido. Y todos trabajando. Así que yo saludo a todo el pueblo de Lara, a nuestro protector, el comandante Luis Reyes Reyes. A todos los alcaldes y los protectores de los municipios, los enlaces de gobierno que están haciendo el trabajo. Los felicito. Aquí vamos con ese Plan Lara adelante que nos aprobó nuestro presidente Nicolás Maduro. Ahora es hacer seguimiento a que se cumplan todas estas actividades que están dentro del Plan Lara y que nuestro presidente nos las aprobó. Allí pendiente. Nuestro presidente siempre dice, la madrina, la madrina. No, yo no me voy a olvidar del Estado Lara. Jamás. Aunque dejé el curul, pero estoy aquí desde el despacho y más apoyo todavía porque estoy pendiente de todo. Es correcto. ¿Verdad, Carolina? Claro, es así. Y bueno, a usted la reclaman en Lara y nosotros aquí no queremos que tampoco se vaya de Caracas. O sea, no sé cómo iremos así. Pero una cosa, quiero mandarle un saludo a la almiranta, al capitán Zambrano que esté en sintonía. O sea, presidente de la Fundación Puebla Soberano, quien, bueno, junto con el comandante Pérez Suárez, pues, vienen cumpliendo. Cuando estaba Pérez Suárez, presidente de la Fundación y ahora Zambrano, vienen haciendo un excelente trabajo. Entonces, me está escribiendo por acá, me dice que salvo a la almiranta. Ah, lo tuvimos en el programa Gestión del Pueblo el martes pasado. Sí. Y así todas las instituciones que dependen del viceministerio. La primera invitada a Gestión del Pueblo fue Carolina, la viceministra, y después vienen todos. Este martes vamos a tener a Johnny Ramos. De Convenio Cuba-Venezuela y que también está con nosotros. En Articulación Social. Claro, y así todos, todos. Porque nosotros tenemos que decir, tenemos que cacarear lo que hacemos, nuestra verdad. Radio Miraflores, la voz de la verdad. Es correcto. Y aquí estamos con la verdad de lo que estamos haciendo. Aquí nadie descansa. Aquí hay equipos trabajando por todos los rincones de Venezuela. Hay equipos que están allí pendientes de la protección a nuestro pueblo. Y todos los días, mi almiranta, todos los días, como usted dice. Aquí no hay domingos, sábados. Y además lo hacemos con mucho gusto también porque esto forma parte para muchos de nuestros proyectos de vida. La vida de uno es la revolución. Uno se levanta sábado, domingo, y uno está pendiente de lo que tiene que hacer, de qué cosas vamos a emprender nuevamente. Cómo solucionamos esto. Eso forma parte de la rutina del revolucionario. Y Pérez Suárez, bueno, él es hijo de aquí del Palacio Miraflor. Y aquí siempre está, aunque está cumpliendo una misión allá en el Ministerio de Industria y Comercio. Allí está Pérez Suárez, aquí trae los informes, trae las cosas, cómo vamos avanzando con mi casa bien equipada, cómo vamos avanzando con Venezuela productiva en lo de vehículos, Venezuela productiva con enseres, Venezuela productiva. Tuvimos una conversación muy larga el sábado pasado, que fuimos allá a Luaraira Repano, nos cayó agua, todos vinimos, tuvimos hasta la noche hablando con los sueños del comandante, con todas las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y bueno, soñando, soñando, soñando. Yo también sueño y le digo también las cosas. Yo sé que él va trabajando, va trabajando y yo quisiera que Pérez Suárez nos diera ahí un adelantico de todo el trabajo que estás haciendo y que nos tiene para el futuro. Sí, mi amiga Miranda, en el poco tiempo, con el favor de Dios, ya la empresa Venezuela productiva, que acaba de sufrir una fusión con comercio, quedando adscrita a la vicepresidencia económica, le va a dar una fortaleza que nos va a permitir expandirnos a nivel nacional, con unas tiendas de calidad, lo que merece nuestro país, lo que nuestro gobierno, que tanto ha luchado para darle cosas de calidad, cosas óptimas para nuestro pueblo, se han atendido en espacios dignos y que sea algo que permanezca en el tiempo, que sea algo que perdure y algo bonito. Lo que nuestro comandante Chávez nos enseñó, que bueno, ante tantas adversidades que siempre van a existir, porque nuestro modelo atenta contra lo que es el modelo capitalista voraz que el imperio quiere mantener a costa de lo que sea, nosotros tenemos que, ante esas adversidades, salirle al paso y demostrar lo bonito que es la revolución, lo que la revolución quiere para nuestro pueblo. Entonces, en poco tiempo, esos sueños que usted nos plantea, esos sueños que usted nos deja ver, nosotros los cogemos, que venimos ahí, por decirlo de alguna manera, esa sangre nueva que viene empujando, todos esos sueños que nuestro comandante supremo dejó por materializar, usted no los refresca y nosotros los tomamos para materializarlos. Entonces, con el favor de Dios, en poco tiempo tendremos a nivel nacional esas tiendas de Venezuela productivas dignas para nuestro pueblo, con producción netamente nacional. Es lo que queremos. Esta crisis, este asedio que la patria está, a la que está siendo sometida hoy en día, nos permite, pues, encontrarnos en nuestras raíces, en lo que son nuestra materia prima. Es una gran oportunidad que tenemos y sé que no la vamos a dejar pasar. Así es, esto nos ha servido de experiencia. Así como todo lo que decía nuestro comandante Chávez, vamos a producir en las azoteas, en los balcones, hablaba de los gallineros verticales y la gente se reía, se burlaban del comandante Chávez. Miren, nosotros tuvimos que pasar por esta guerra económica foraz, que nos han perturbado en los últimos meses y que ha agarrado una conciencia el pueblo. Mira, ahorita tenemos por cada UHC un patio productivo, por cada escuela un patio productivo. Las bases de misiones. Las bases de misiones, patios productivos. Entonces, todos articulados. William, tú que tuviste en Fede, que visitabas todas las escuelas y todo, ahorita tú visitas las escuelas y estás allí. Estos son los complementos, los aliños para la comida del comedor, de nuestros niños y todo el mundo, mira, los niños, los jóvenes, todo el mundo está activado con la producción y lo más importante de los CLAT es esa P de producción, ¿verdad? La conciencia del pueblo que quede que vamos a sembrar. Y con la gran misión abastecimiento soberano, que son los tres primeros motores, ¿verdad? El agroalimentario como principal prioridad, el motor número uno, el dos, el farmacéutico, ¿verdad? De que los insumos de la medicina y el tres, ¿en qué? La industria. La industria, que nosotros todo lo que es material de uso personal, todo eso tenemos que producirlo. Y ya, mira, la gente está motivada. Tenemos emprendedores en todas las comunidades, ¿verdad? Que tenemos que apoyarlo nosotros con el financiamiento. Y lo tenemos, ¿verdad? Y el mercado que lo tenemos. Y lo tenemos. Tenemos la materia prima. Ah, lo poco, el rentismo petrolero tiene que quedar atrás, ¿verdad? Tenemos que erradicarlo. Y aquí tenemos que producir. Y esos sueños, ¿verdad? El comandante Chávez, los sueños de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, nos los dice a diario, ¿verdad? ¿Por qué tal cosa? Nosotros lo podemos hacer. Y sí lo podemos hacer. Ya lo estamos demostrando. Lo estamos demostrando. Y como tú dices, ¿verdad? Ya soñando así, soñando de que eso se convierta en realidad. Yo le decía a Pérez Suárez el sábado pasado, qué bonito sería que todos los carpinteros, ¿verdad? Lo que producen nosotros con Venezuela productiva, lo arrimen a Venezuela productiva. Vamos a decirlo así, usando el argote en la producción agrícola. Agrícola, ¿verdad? Todo lo que haga un carpintero en una comunidad, todo lo que haga. Bueno, el gobierno llega y con esas tiendas de Venezuela productiva, asuman, ellos mantienen, ¿verdad? Esa rotación. Van dinamizando el aparato productivo. Van dinamizando el aparato productivo. Y a precios justos se le están vendiendo a nuestro pueblo con Venezuela productiva. Y eso lo vamos a lograr. Sí lo vamos a lograr porque nuestro presidente todos los días nos lo dice. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y esto sí lo podemos hacer. Y estas dificultades nos van a permitir eso. William, mira. Sí, que esta, digamos, caída de los precios de petróleo, aunado a la guerra económica que nos está haciendo el imperialismo y los lacayos acá de la derecha, nos permita encontrar nosotros y saber que somos un pueblo que puede hacer la ropa que nos ponemos, que puede hacer los zapatos, que puede producir, que puede llevar a cabo, bueno, y todo eso, colocarlo en la producción nacional. Eso nos ha permitido que nosotros nos levantemos como país y el pueblo muy consciente ahora que la gente, bueno, estaba acostumbrada, estábamos todos acostumbrados a todo importado, a traer todo de afuera y no darnos cuenta de nuestras capacidades que tenemos como pueblo. Y creo que este es el despertar, como decía el presidente en estos días, si algo está muriendo es el rentismo petrolero. Y están haciendo las nuevas formas de producción, que es el socialismo, producir nosotros en socialismo y para llevar bienestar a nuestro pueblo. Y que luego lo estudiará la historia y que atrás quedó el rentismo petrolero. Vamos a ser un pueblo que produzca distintos rubros para abastecer a nuestro pueblo y estamos seguros que vamos a vencer esa guerra económica. Y que también modifique los patrones de consumo. Nosotros fuimos muy mal acostumbrados por todas estas transnacionales. Mal alimentados, entonces consumíamos lo que nos da diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Ahorita, nuestro pueblo, con esto que nos han hecho, o sea, ellos no saben. O mesanos. Entonces, exacto, no hay mal que por bien no venga. Come sano, come venezolano. Es que come sano, come venezolano. Mi almirante, yo no le puedo decir la cantidad de gente que... Yo soy un ejemplo de eso, chicos. Yo tengo los triglicéridos al día. El colesterol, desde que deje de comer tantas cosas malas esas que venden los escuálidos. Comida chatarra. Exactamente. Entonces, todas se vemos la por qué. A partir de ahora, y es que lo estamos viendo, cómo modificando los patrones de consumo primero, le tomamos las patas a todos esos distribuidores que nos han tenido subyugados por tantos años que más nunca. Esto que nos hicieron y que estamos superando, más nunca nos vuelve a pasar. Somos hijos de Bolívar, de Zamora, de Huaycaipuro, de Chávez. Somos invencibles. Claro. Somos chavistas. Somos chavistas, patriotas, revolucionarios. Nadie nos va a vencer. Y lo importante es esa conciencia del pueblo, ¿verdad? Ya tenemos un pueblo que sea una de las líneas estratégicas de nuestro presidente, ¿verdad? La conciencia de un pueblo, ¿verdad? Que está preparado para defender a su patria a través de todas esas amenazas que nos están acechando. Bueno, está un pueblo que está en la calle, está un pueblo que está defendiendo, un pueblo movilizado, un pueblo con una conciencia de que vamos a defender a nuestra patria, costa, lo que sea. Así que, Pérez Suárez, estamos formados para defender nuestra patria por aire, mar y tierra, ¿verdad? Así es, mi almiranta. Yo soy miembro de la primera promoción que graduó nuestro comandante Chávez en 1999. Y aquí vamos ya con el grado que él, ese grado tan insignia que él... De comandante, ¿verdad? De comandante, ¿verdad? De comandante, mi almiranta. Y aquí vamos ejerciendo ejemplos hacia nuestras generaciones de relevo y, bueno, caminando hacia el sur, viendo el sur como nuestro norte, mi almiranta. Así es, nuestro norte es el sur, ¿verdad? Nuestro norte es el sur. Yo de verdad estoy muy contenta por este programa, mira, sin querer, se nos alargó. Yo no sé, ya nos cortaron allá la comunicación con el Estado Lara. Sí, ya se nos fue salida. No, aquí seguimos. Ah, siguen, ah, mira, aquí seguimos, mira. Y no se rinde nadie. Mira, bueno, entonces, aprovecha, Caterin, para despedir de allá. Nos despedimos del pase del Estado Lara, Caterina, y después nos despedimos desde aquí, desde Radio Miraflores, la voz de la verdad. Caterin, adelante. Un paréntesis. Almiranta, un paréntesis. Ah, Mariela, esa es la voz de Mariela. Dime, Mariela. Sí, allá desde Varina, desde Varina le mandan un abrazo. Toda la familia, Rodríguez, allá, atentos. Ah, ok, saludos a todos. Pide que lo felicites. Bueno. Manuelito y Toballero pide que lo felicites, está de cumpleaños hoy. Ah, Manuelito, feliz cumpleaños. Desde aquí, desde Radio Miraflores, la voz de la verdad. Bueno, Manuelito es un amiguito de allá de Varina, vecino, amigo, y bueno, de la familia Rodríguez González. Bueno, un saludo, abrazo para todos. Y lo estamos despidiendo del pase de Lara. Caterin. Así es, gracias, almiranta, viceministra y a todos los que están, a todo el equipo desde allá de Caracas. Nosotros nos vamos a despedir por este sábado, bueno, y continuamos nosotros aquí la faena, la tarea, bueno, con toda la gente acá en el Refugio San Vicente, pero así en Urdaneta, en Río Claro. Y bueno, vamos a estar haciendo recorridos durante todo el fin de semana y bueno, y durante los días que sigan y que podamos resolverle entonces a estas familias que perdieron sus hogares, pero que seguramente en muy corto tiempo vamos a poder solventar todo el tema de vivienda que tienen ellos. Gracias a todos ustedes. Bueno, me despido y será hasta el próximo Ojo Avisor. El Ojo Avisor, el próximo es el 34. Desde cualquier rincón, no sabemos dónde vamos a estar, ¿verdad? No sabemos, pero de donde estemos nosotros vamos a mantener nuestro contacto con el pueblo de Lara. Así que, gracias, Caterin, por ese pase. Bueno, estuvo muy productivo, bueno, todos los que participaron y ya estaremos la sorpresa de estar por allá. No puedo decir cuándo, porque de repente uno aquí no se puede, la agenda mía es ahora la agenda del comandante presidente y todo lo que él haga yo tengo que estar ahí cerquita. Muy dinámica. Es responsabilidad mía y no puedo dejarla, pero yo sé que cuando él vaya a descansar yo me le voy a escapar para el estado Lara. Bueno, aquí estamos. Pues gracias, Caterin, y gracias a todos los que participaron en el pase allá desde la Escuela Nacional San Vicente. Y el cumpleaños de Isaac, le tienen que picar la tortita ahorita. Isaac, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. A todos los cumpleañeros hoy, 5 de noviembre. Signo escorpión. Sí, señor. Bueno, gracias, Caterin. Ok, vamos aquí. Aquí estamos. Ok, desde aquí, desde Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, bueno, con todos los que hoy participaron, William Hill, que comenzó conmigo aquí, ayudándome con toda esa mensajería, con todas las cosas que nos llegaron, bueno, dando respuesta. Después nos llegó la viceministra de la Suprema Felicidad, Carolina Sestari, bueno, siempre activa y dinámica, como es ella, activada para todo, para lo que salga, como dice, ¿verdad? Siempre lista. Siempre lista, como lo voy a escapar. Sí. Ah, que andan siempre listos, bueno. Y nuestro comandante Pérez Suárez de Venezuela Productiva, que lleva la empresa ya fusionada de comercio y que ahora se va a llamar... Venezuela Productiva, insumo, insumo de Venezuela Productiva. Insumo de Venezuela Productiva, bueno, activado y soñando, pero haciendo realidad los sueños. Y vamos a seguir trabajando y apoyando, apoyando para que esos sueños se conviertan en realidad. Bueno, yo le quiero dar la palabra a William para que se despida. Bueno, sí, gracias, Almirante, y gracias a todo el país que nos escuchó, porque el programa se escucha en todo el país, especialmente en nuestro querido Estado Lara, que vamos a seguir, vamos a cumplir sus instrucciones de visitar el refugio y de seguir desplegados, tanto la responsabilidad en el municipio para la vecina del partido, que toda la semana estamos monitoreando y desplegados, como las distintas actividades en todo el Estado Lara, seguir trabajando con el Congreso de la Patria, Almirante, que va muy bien en el Estado Lara, todas las fuerzas vivas de la revolución, y bueno, agradecer el espacio, la oportunidad de poder comunicarnos de acá con todos los sectores del país, que nos permiten estar en contacto directo con lo que el pueblo padece, con las alegrías también, y bueno, un programa muy dinámico que nos permite esa interacción día a día, y bueno, vamos a seguir trabajando por nuestro pueblo para seguir cumpliendo el legado del comandante Chávez, y seguir fortaleciendo al presidente Nicolás Maduro, y desde la Asamblea Nacional, bueno, ya seguiremos dando la lucha, que fue la instrucción que usted nos dio. Ya le cambiaste el nombre al curul, ¿verdad? El curul, no, no, ahorita está el admirante Carmen Meléndez, para seguir fortaleciendo desde la Asamblea Nacional, trabajando, haciendo el trabajo, y bueno, ellos se equivocaron el 6 de diciembre cuando obtuvieron esa mayoría circunstancial, pero nosotros decimos, somos el pueblo de las dificultades, somos el pueblo de Chávez, y los chavistas lo que nunca vamos a hacer es rendirnos, así que nosotros vamos a seguir trabajando, y bueno, ellos creían que tenían ya todo a Dios agarrado por la chiva, como dice nuestro pueblo, y nosotros venimos recuperando la alegría que se siente en las bases del partido, en las comunidades, que ahorita es muy distinto, al mes de enero la alegría se viene recuperando, el entusiasmo del pueblo, hemos remoralizado, y por el contrario, ellos están, bueno, divididos en pedacitos, como siempre en los estados, ellos han estado, y ahora la MUC se le cae en las patas de la mesa, y nosotros, el pueblo chavista, triunfante, fortalecidos, al lado del comandante presidente Nicolás Maduro, y estamos seguros que, tarde o temprano, cuando hayan nuevas elecciones, reconquistaremos las nuevas mayorías para seguir fortaleciendo la revolución bolivariana. Bueno, Almiranta, muchísimas gracias, y un saludo a todos los que nos escucharon. Bueno, Pérez, Pérez Suárez, despídete. Bueno, Almiranta, agradecido, de verdad, por esta oportunidad de dirigirme al Estado Lara, a nuestro país, y comprometiéndonos aquí con todo nuestro Estado, Almiranta, en el sentido de, tenemos una guía muy importante, que es el plan de la patria, que nos exige, pues, la colocación de partes y autopartes en lo que es el sector industrial de producción nacional, de ir sustituyendo todo lo que es la importación de lo que podemos hacer nosotros aquí en nuestro país. Y, de mano de ese plan de la patria, mi Almiranta, ténganlo por seguro que vamos a llevar a Venezuela productiva al éxito y a atender con calidad a nuestro pueblo. Muchas gracias por la oportunidad, mi Almiranta, y a su orden siempre. Gracias, Pérez Suárez. Carolina Sestán, viceminista. Bueno, mi Almiranta, agradecida por esta oportunidad también, reiterándole mi lealtad al presidente Nicolás Maduro, a usted, como mujer luchadora, como mujer militar, hija de nuestro comandante Chávez, y a seguir cumpliendo la tarea. Así que, aquí nos llevamos ya parte de esa tarea. Las personas que han solicitado las ayudas, seguro estamos que le vamos a dar respuesta oportuna, además. Muchísimas gracias y, bueno, creo que por ahí tenemos un tema que está Sandra haciendo más seña. Sí, bueno, con ese tema nos vamos a despedir, mi ranchito, de Ricardo Cepeda. Pero primero quiero agradecerle a todas las radios, ¿verdad?, que se unieron a las radios aliadas en el Estado Lara, con este Ojo Avisor número 33, que estuvo, yo creo que ha sido el más largo, Sandra, ¿no? El más largo hasta ahora, casi tres horas de Ojo Avisor, alerta, pueblo, inteligencia social por todos lados. Tenemos que descubrir a tiempo las amenazas que nos acechan para poder neutralizarlos a tiempo. Como decimos, aquí no volverá a suceder otro 11, porque todo 11 ahora tiene su 8 o su 9. A tiempo vamos a descubrirlo, ¿verdad? A tiempo vamos a descubrirlo. Así que quiero agradecer a todas las emisoras, a las televisoras que van a transmitir este programa, porque Jackie Adán va a hacer todo para que sea transmitido por TV Fan y todas las televisoras aliadas como Latina TV, TV Lara, Guachirongo, bueno, todas las del Estado Lara. Ojo Avisor es del Estado Lara, pero ahora Ojo Avisor es para toda Venezuela a través de Radio Miraflores, la voz de la verdad. Así que nos vemos, nos vamos y estaremos transmitiendo Ojo Avisor el próximo sábado a las 9 de la mañana desde cualquier rincón de Venezuela, porque ahora estamos por todos lados. Donde esté, yo haré, y para eso, en Lara está Caterin, Caripá, que desde donde yo esté vamos a tener el contacto para mantener comunicado a nuestro pueblo. Nosotros esa comunicación la vamos a mantener. Y a través de gestión del pueblo los días martes, y ayer el presidente dijo, no, es muy poquito los martes, ¿será que voy a hacer gestión del pueblo dos días a la semana o hasta tres? ¿Verdad? Porque esa comunicación con nuestro comandante presidente debe ser diaria. Y los martes tenemos también en contacto con Maduro, ya nuestro presidente abrió su programa, La Hora de la Salsa, que es dirigido por nuestra viceministra también, nuestra viceministra es de todo, productora, animadora, salsera, bueno, tienen diferentes roles, ¿ah? Con el movimiento de teatro César Rengifo, canta, brinca, baila con los niños, qué belleza este contacto con Maduro el día martes, con esa apertura con los niños, ¿verdad? Cómo nuestros niños cantan, bailan, patinando, bailaron patinando, pues, dando el inicio a las navidades. Bueno, el sistema de orquesta, ¿verdad? Que está en todos lados, y no está, mira, cada día se suman más niños, ya vamos a llegar al 900. Ah, al 800. 800 mil. No, tenemos más de 800 mil, Carolina. Sí. Sí, yo creo que la meta... Entonces tengo que activar mi disco duro. Bueno, vamos allí, allí vamos, pues, avanzando con la cultura, con la música, con el deporte, con todo el abordaje que vamos a hacer a los urbanismos, a los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a las 650 parroquias priorizadas, que esa es la instrucción que nos ha dado y que vamos allí. El abordaje a todos estos urbanismos, corredores, el abordaje de nuestro pueblo, que lleguen todas las misiones a nuestro pueblo. Así que de este ojo a visor número 33, que fue por tres horas, nos despedimos hasta el próximo sábado. Así que, Sandra, la musiquita para despedirnos es con Ricardo Cepeda y el tema Mi Ranchito. Nos vemos el próximo sábado. Adelante. Un abrazo para todos. Los quiero mucho. Hasta aquí Ojo Avisor por el día de hoy. Les invitamos a compartir nuevamente con nosotros el próximo sábado a partir de las nueve de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!